Bueno Gastón, felicitaciones por la victoria. ¿Qué análisis hacéis vos y las claves más que nada de este triunfo en el cual fue complicado pero lo supieron remontar? Sí, creo que el primer tiempo por ahí se nos dificultó encontrar la vuelta al funcionamiento de Banfield. Ellos la verdad que rotaban muy bien y nosotros llegábamos siempre tarde y en el entretiempo ajustamos unas cosas, sobre todo en la mitad de la cancha y nosotros de atrás nos pudimos adelantar un poco para cortarles espacio. Bueno, gracias a Dios encontramos el empate y después el equipo tuvo mucha personalidad para ir a buscar la victoria.